¿Qué es Perón? Nosotros colocamos a Perón como el padre, el gran padre, por otro lado, que hay una resignificación de ese Perón, que es como un gran padre, aunador del ser nacional, y lo ponemos como, en un programa que habla o que aborda la cultura rock, como un tipo que fue el inventor también del rock nacional, ¿entendés? Quiero decir, el tipo que también, eso que dijo Chale García ya lo había dicho Perón antes. Nos permitimos eso, siendo tipos que estamos mucho más adheridos al peronismo y que hasta nos hemos hecho peronistas precisamente por lo que es antiperonista, muchas veces por oposición, claro. Todos los sectores que más se han opuesto al peronismo, para mí son los sectores más nefastos de la sociedad argentina, digamos, con todo el revisionismo que se puede hacer dentro del peronismo y sus contradicciones. Y su tragedia, ¿no? Porque también corrió sangre, quiero decir, no es joda, ¿viste? Pero nosotros tenemos también esa cosa de corrernos ya con un espíritu casi anárquico de cualquier estructura política y a su vez también ser sensibles a esa mirada social y adherir a ese movimiento, que lo que tiene el peronismo que es un movimiento que adhiere también cualquier cosa, ¿no? En algún punto. Es decir, sos peronista al mismo tiempo que probablemente no lo seas. Lo vamos a seguir haciendo porque a Espineta, a quien tuve el honor de conocer personalmente, le encantaba ese personaje, además era como un gran seguidor del programa. Y porque él es un tipo que tenía mucho humor y además también tenía un montón de personajes ligados, también personajes que podrían haber estado tranquilamente en nuestro programa. Sí. De mucho antes, porque es mayor que nosotros y porque el humor no se aprende a los 20 años, ¿viste? O lo tenés o no lo tenés.